Cien Fuegos volvió a darle pelea a Mayabeque al caer 7 por 8, ganó Adrián Sosa y cayó Yasmán Insua. Aquí Marlon Vega salvó su noveno juego, serpentinero que tiene participación en 18 victorias de los huracanes. En el desafío se pegaron cuatro morrones, dos de los cienfugueros, Fichel López y Josmiel Pérez, mientras por los mayavequenses conseguían batazo de las cuatro esquinas Javier Carabeo y Yasmiel González. De tal manera, el enfrentamiento particular entre huracanes y elefantes se empató a dos victorias para cada bando. En una subserie de alta rivalidad, como tiene acostumbrado esas novenas, este jueves se decidirá quién se lleva el cotejo particular. El manager de los huracanes dio sus valoraciones de este enfrentamiento y de la actuación de su equipo. Nosotros estamos luchando, tenemos metas y objetivos trazados que creo que sí lo vamos a cumplir, el equipo está bien enfocado, los lanzadores más bien están haciendo el trabajo, principalmente los abridores. Nada, esto del trabajo diario creo que es lo que nos está dando el resultado, nosotros hicimos una buena preparación, como te dije, nos trazamos metas y objetivos de los entrenamientos, que era clasificar entre los ocho y creo que se está logrando el objetivo, tú estás viendo que bien están jugando los muchachos, creo que sí, que ya el año de mayaveque es este. La subserie de fin de semana, pactada para sábado y domingo por la celebración del primero de mayo, el sábado se jugará doble juego en el cuartel general de los elefantes, ante los edentes Misa, equipo que varía a los elefantes en su primer enfrentamiento. El tirador Hermes González subirá al montículo en esa jornada, con pretensiones de buscar su oncena victoria, la cual se le ha hecho difícil en sus últimas cuatro presentaciones. Desde el Cienfuego Primitivo González, Noticiero Nacional Deportivo.